Hola gente, ¿cómo están? Estoy en una alcantarilla rural, acá hay esta planta acuática, bastante interesante, es una cabomba caroliniana, hay varias matas por acá, voy a ver si saco algunas para estanque, y veremos también si sacamos algunos peces acá, hay peces, hay tortugas, esto es una alcantarilla del costado de la ruta, desagüen lagunas aquí. Así que vamos a probar, a ver que sale, voy a tratar de sacar con un palo un poco de la cabomba que está ahí, acá hay otro poco. Así que está ideal para sacarle unas plantas para el acuario, en este caso voy a sacar para el estanque y está acá bomba caroliniana. Ve gente corto y trato, tengo un palo ahí para engancharla, y voy a ver cuantas matas levanto. Ahora como pueden apreciar, estaba utilizando un palo para ver si agarraba alguna de las ramas de la cabomba caroliniana y las podía sacar. Lo hice, pude sacar una de las ramas de cabomba caroliniana que fue la que me traje, el resto de la planta quedó completa ahí en el lugar, pero en el momento en el que la saqué me la tiré encima y me ensucié un poco. Bueno gente, conseguí una linda mata, me la tiré en la cabeza, me ensucié un poco, pero acá tenemos una mata de cabomba caroliniana para llevar a casa. Como ven en el lugar quedó prácticamente toda la planta, solo hemos sacado una de sus ramas que vamos a llevar. Esto es cabomba caroliniana gente, una planta autóctona de acá, muy bonita la verdad. Es acuática, crece totalmente sumergida, le gusta mucha luz, mucho hierro en el agua, así que es una planta para tener con ciertos cuidados si la vas a tener en acuario, pero no es tan que se desarrolla bien con la luz solar y estando en ambiente. Bien gente, voy a ver si saco algún pececito interesante también por acá, a ver que encuentro. Aquí lo que estamos viendo es uno de los lados de la alcantarilla, donde estuvimos sacando tararinas, abalitos, paracarnadas, y también se podían ver algunas matas de cabomba caroliniana, de las que estuvimos sacando anteriormente acá en este video. Aquí lo que podemos apreciar es un pequeño lagarto nativo, les voy a dejar el nombre aquí debajo, para que lo vean estaba por cruzar la ruta y casi lo iban a atropellar los vehículos. Entonces lo capturamos a tiempo para poder sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar seguro del otro lado de la ruta. Esto que están viendo acá es una orquídea terrestre, una orquídea nativa terrestre, es una orquídea de terciopelo, es una raíz rizomatosa. Lo que hice fue sacarla de ese lugar y ponerla un poco más hacia otro lado, porque ahí estábamos cruzando y la podíamos romper. Así que la trasplanté más lejos ahí, como ven, hay otra más en el suelo. Acá están viendo una vista superior de uno de los tramos donde se estaban poniendo las redes para sacar la carnada viva, que iban a sacar mis amigos y mis hermanos que estaban ahí. Ahora lo que van a ver es justamente que están seleccionando los peces grandes, los que están devolviendo, las especies que no se van a usar. Acá lo que estaban buscando eran sabalitos, estaban buscando con la red y con la caña estaban probando a ver si sacaban mojarras. En este caso yo fui solamente a ver si encontraba plantas más que nada y a ver si encontraba algún pez interesante, pero no saqué ninguno que me sirva para el acuario. Ahí como pueden ver están colocando la red. Acá lo que pueden ver es una de las mojarritas que salieron con cañizo, que está salgando uno de mis hermanos en el lugar. Esto que están viendo acá es una de las taradillas del género opias que estuvieron sacando con la red y que yo iba atrapando con la mía, la red pequeña, para colocarlos en el recipiente donde iban a ser transportadas hasta donde se guardarían como carnada. Esto que están viendo acá es una bomba casera hecha con la mayoría de sus piezas en 3D utilizando un pequeño motorcito de autocontrol remoto. Va conectado a través de un cable a la batería del auto con la cual se alimenta y es el soporte vital de los peces para que no mueran la carnada viva antes de ser usada. Acá lo que pueden notar es una tortuga de la especie Trachemis d'Orbigny, una especie, en este caso un ejemplar juvenil. La especie yo tuve ejemplares en casa rescatados, cuidados. Pueden ver en el canal los videos de esos ejemplares. Esta pequeña se estaba curioseando alrededor de la red para ver si podía atrapar algunos de los peces que quedaban enredados en ella. Bien, acá pueden ver un poco de las plantas que me traje. Me traje bastante de la cabomba caroliniana para poner en el estanque. Más adelante se los voy a enseñar en un video aparte solo del estanque. Así que veremos esta planta más a detalle. Ahora vamos a ver cuáles fueron los ejemplares que vinieron de invertebrados dentro de estas plantas que son bastante interesantes. Son unos caracoles acuáticos hasta donde sé, nativos de acá, emparentados con los fisas, pero son totalmente diferentes a ellos. Ahora se los voy a enseñar los polizones que vinieron en la planta. Acá, como pueden ver, acá van a encontrar a los pequeños caracoles que vinieron en la cabomba. Están alimentándose de pienso para peces. Son bastante bonitos los colores que tienen. Son caracoles bastante curiosos. Como les dije, son parientes de los fisas, pero no son fisas. El género todavía no me lo pudieron decir, a ciencia cierta, cuál se trata. Pero vamos a ver si podemos averiguarlo más adelante. Y acá podemos ver algunos de los peces que se trajeron. Bien, pasaron la noche con aireadores. Acá yo los saqué para poder grabarlos bien. Son cuatro goplias y también unos zavalitos y unas mojarritas. Estos van a ser usados como carnada viva, como les dije. Yo no soy de pescar así con estos peces, pero acompaño a veces a buscarlos para ese uso. Y bien, gente, les dejaré con imágenes de los peces y del atardecer cerrando la jornada de recolección de carnada. Espero les haya sido interesante el video y lo hayan disfrutado. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!